Aburrido de fiel o arco iris, no hay mucho que hacer Algo nuevo anemos y que empacamos nuestras cosas para el mundo ver Y llegamos a este lugar, es Unicity Hola chicos, ¿quiénes son? Somos Loggy Bunny, pudimos llegar, somos Loggy Bunny Y este es nuestro show, a Loggy Bunny Todo nuevo es, y juntos, tú y yo la pasaremos bien ¡Gracias!